Pájaro sin fronteras Un día más Aquí los encontramos En el huerto de Mamá Toña Se preguntarán ¿Qué estoy haciendo? Este día Estoy preparando Lo que es El terreno Donde estaré sembrando Yucar Yucar Así es Yucar Gracias a unos amigos Que me han regalado yucar Me dijeron que prepararon la tierra Para poderla sembrar Del 5 al 7 de julio Pero ¿De qué estamos hablando Del 7 de julio? No estoy hablando de fecha De calendario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No Estoy hablando de la luna 7 de luna 5 de luna 7 de luna Porque yo estoy preguntando Estoy interesado en la siembra de yuca Amigos me han dicho que la buena siembra Para que salga una buena yuca Suave y que se cosa rápido Tiene que ser sembrada Cada 5 de luna Cada 5 de luna Cada 7 de luna Y cada 7 de luna Pues este día hemos tomado El día Hoy es 3 de luna Mañana es cuarto menguante Para los cuantos que siente Lo vamos a hacer el 7 de luna El 5 al 7 Así que este día Me ha dedicado a la tarea De preparar lo que es la tierra Preparar la tierra Para poder sembrar Para poder sembrar Lo que es la yuca Como pueden ver hay piedras grandes Que quiere decir que Hay que preparar la tierra Hay que picarla Para el día 7 Para el día 7 Esperamos En Dios que caiga Una tormenta Porque no ha llovido estos días Entonces este Ya la tierra para ese día Ya va a estar preparada Suave Y Lista para Para la siembra Siembra de yuca de 6 meses Así es como se está preparando la tierra Se preguntarán ¿Qué pasó con el pepino germinado? ¿Qué pasó con el pepino germinado? Pues aquí está mi gente Este es el pepino germinado Ya ha crecido Ya ha crecido Hemos echado un poco de Folidol para la plaga Para la plaga Ya que encontramos Y aquí tenemos lo que es pepino sembrado Al parecer no les ha gustado mucho el calor Voy a tener que hacer Aquí tengo el bocalito Para echarle agua Esperar había lluvia Pero no hay llovida Aquí están los cascarones Aquí están los cascarones El cartón de huevos Lo que traje Lo que es la La germinación De la termina de pepino Aquí tengo otros Esto si No los ha faltado el fondo Ya está aquí el sembrado Recuerden que les dije que era 60 Que solamente el 1 grado El que se dividió 51 plantas Ya tengo 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 15 16 17 19 19 21 21 24 25 25 32 24 27 28 29 31 32 34 36 cultivar después de la cuarentena, después de la cuarentena es lo que hemos llegado ahora, esto es el cultivo que tenemos, esto es un otro, ahora me voy a dedicar a hacer agua a la quebrada aquí a a a a a Un pájaro sin fronteras Vamos a hacer pausa en este momento Y aquí estamos nuevamente Refrescando las plantitas No quiere llover Hay que hacerle un cuadro Un cuidado De riego Aquí estamos Nuevamente Estoy cuidando el cultivo Lo que es el pepino Lleva bastante fluido Ya que si no debe Que es el de riego Tendré que implementar Este Un riego por boteo Porque hoy que Está afectando bastante lo que es la lluvia Como poco llueve Se están como marchitando las matitas de pepino Más tanto se voy a tener que Implementar este El implemento de goteo Una botella de pepino Que eche gotitas Y que vayamos haciendo lo que es las plantas Ya que Es poco el tiempo que las visito Cada dos días vengo A revisarlas Para ya ver como zamba A modo de que No se me vayan deshidratando Esta tierra está llena de vida Se pueden ver A los amantes de la pesca Tenemos una hermosa Lombriz Ya está lastimada Pero no muere Cuando andaba Trotando la tierra un poco Sobre este Lastimada Aquí estamos lo que es preparando Lo que es la tierra Trotando la tierra Aquí están de lastimela El otro pedazo de la La lombriz Es posiblemente este pedazo muera El otro pedazo de si va a sobrevivir El lombriz es una especie de Que ella se le corta y vuelve otra vez A ella siempre sobrevive Aquí estamos preparando lo que es la tierra Me va aflojando la tierra Y aquí vamos a cultivar yuca Yuca de seis meses Tengo de dos plataformas De dos periodos Tengo yuca de una Que se puede sembrar para un año Y tengo lo que es yuca Que se puede sembrar para Seis meses Aquí está afloja la tierra Pueden ver Solo está de espolvorearla bien De echarle un poco de arena Que en otro Después van a poder Observar que Se ha trabajado la tierra Esporvorearla O arena Queda mejor en la tierra Queda más suavizada Así como aquí que barro negro Es de echarle arena Para que la tierra Miren como les digo Esta es la vida La vida Para el pescador Aquí está La lombriz Los quedamos aquí Con este pequeño video Espero que lo disfruten Y pasen un lindo Fin de semana ¡Gracias!